Bien, existe un tipo de compuestos covalentes cuya estructura es bastante peculiar. Un compuesto covalente con este tipo de estructura puede ser, por ejemplo, lo que es el cuarzo, el SiO2. Bien, la estructura del cuarzo sería la siguiente. Serían átomos de silicio unidos a átomos de oxígeno formando una hibridación del tipo Sp3. Cada oxígeno, a su vez, se uniría a un átomo de silicio. Bien, el alto grado o el alto índice de enlaces covalentes que existe proporciona al silicio su alta dureza y su alto punto de fusión. Como veis, aquí no hay ningún tipo de enlace intermolecular, sino que lo único que existen son enlaces de tipo covalente. Bueno, este tipo de cristales se les llama cristales covalentes precisamente por eso, porque solamente existen enlaces de ese tipo, enlaces de tipo covalente. Y es gracias a ese tipo de enlaces por lo que se forman esos cristales. Luego existe, aquí tenemos, al lado, tenemos otra estructura que es la estructura del grafito. El grafito es una forma alotrópica del carbono. Y como veis, aquí los átomos de carbono se unen formando anillos de seis hexágonos, unos unidos con otros. La hibridación que toma aquí el carbono para este compuesto es una hibridación del tipo Sp2, o sea que es plana, trigonal, y gracias a ello forman esta especie de capa de átomos de carbono. En esa hibridación, como os podéis haber dado cuenta, uno de los orbitales P del carbono queda libre. Ese orbital P lo podemos representar así, para cada uno de los átomos de carbono que forman el grafito. Y un electrón estaría en cada uno de ellos. De manera que forman enlaces, enlaces laterales de tipo pi, entre los orbitales P de dos carbonos contiguos. Pues bien, gracias a esos electrones que forman esos enlaces pi, se explica la conductividad del grafito. El grafito es un material que es conductor de la electricidad. Y gracias también a ese tipo de hibridación del tipo Sp2 y que forman estas capas, explica el por qué el grafito se utiliza, por ejemplo, en las minas de los lápices. Cuando yo arrastro una mina de un lápiz o arrastro el lápiz por el papel, lo que estoy haciendo es separando, estoy separando estas capas, la estoy separando y la estoy dejando atrás, ¿de acuerdo? Y ello explica precisamente que se utilice este compuesto o esta sustancia como utensilio para la escritura. Otra forma alotrópica del carbono sería el grafito, o sea, el grafito, el diamante, perdón. El diamante también forma un cristal, un cristal de tipo covalente. Aquí tenemos lo que es el diamante junto con el grafito para que veáis la diferencia. En el diamante, todos los átomos que existen de carbono se unen unos con otros utilizando una hibridación de tipo Sp3. La hibridación Sp3, como sabéis, tiene forma tetraédrica. Entonces, un átomo de carbono se une con otros cuatro átomos de carbono, que a su vez se unen con otros cuatro. Y así sucesivamente formando lo que se conoce como el diamante. Tiene una hibridación de tipo Sp3. Estos átomos que hay aquí, aunque estén en rojo, son átomos de carbono también. Todos deberían de ser. Lo que pasa es que lo han puesto para ver el tipo de hibridación, para que veáis cuál es. Este átomo de carbono se une a otros cuatro, formando una forma, no tiene una forma, una geometría tetraédrica. Aquí en el grafito están los electrones de esos enlaces Pi que forman por solapamiento de los orbitales P, que gracias a ellos el grafito es conductor. De hecho, se utiliza en las minas de las pilas, de las baterías eléctricas, pues lo que es el cátodo es de grafito. Bueno, y hay una serie también, hay otros compuestos también que son cristales, forman cristales, compuestos covalentes. Y vamos a ver el caso más peculiar, por ejemplo, que es el del hielo. En el hielo, las moléculas de agua, este es el hielo, las moléculas de agua que las podéis ver aquí, este por ejemplo sería el oxígeno, y aquí estaría unido a dos hidrógenos. ¿De acuerdo? Pues bien, cada hidrógeno de la molécula de agua se une mediante puente de hidrógeno con otra molécula de agua. ¿De acuerdo? Con otro oxígeno, formando un entramado, un cristal de tipo molecular. Esto es un cristal molecular y la diferencia entre el cristal molecular y el cristal covalente es que en el cristal molecular lo que es el cristal se debe a estas fuerzas intermoleculares. En el caso del cristal covalente, el cristal se debía, o la formación del cristal se debía a los enlaces de tipo covalente. Y estos son fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Fuerzas por puente de hidrógeno, perdón. Otro tipo de compuesto que da cristales moleculares, pues puede ser, por ejemplo, el yodo. El yodo da un tipo de cristal que lo tenéis aquí representado. Todas estas moléculas de I2 están unidas unas con otras mediante enlaces intermoleculares, fuerzas de Van der Waals. Aquí tenéis otro tipo que sería, por ejemplo, el azufre. El azufre que tiene una fórmula que es S8. Veis aquí esta agrupación de moléculas de S8 que se unen unas con otras mediante fuerzas de Van der Waals. Aquí no hay puente de hidrógeno porque la molécula de azufre no tiene hidrógeno. Y también existe otra, como puede ser el fósforo. El fósforo tiene esta fórmula P4, pues veis que se formaría otro cristal molecular.